Miren, no, bueno, tú sabes que en estos días estaba jugando a mí, yo no, y nos fuimos para ir para el lado, la patana, no, estamos en la barra, pero ya teníamos ahí un rato un poco en San Padre y me quedé, no, dormí, o no, y me dice, epa, epa, y me dice, biche, me voy a bajar de aquí porque siento las largas dormidas, y me dice, y bien dormida, porque hace rato como roncaban las villas esas, ¿verdad? Bueno, pero yo quiero que la gente me acompañe porque, mire, yo les voy a decir algo, yo me vine para acá, para Caracas, porque yo estoy viviendo el sueño americano de toda Gocha, y entonces resulta que cuando una Gocha me viene para Caracas, uno le da mucho miedo porque dicen que a los Gochos le hacen mucho bowling, entonces, sí, entonces yo quiero contarles cómo llegué yo aquí a Caracas, pero ustedes me llevan con el coro, el coro dice, la Gocha, la Gocha, ¿cuál? La Gocha, 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 y voy, deje que le cuente, para que usted vea, de una Gocha que ha nacido por allá por Peniquea, yo me vine en autobús y llegué a la bandera, y bajándome tantico me robaron la cartera, ay, qué dolor, ay, qué berraquera, me dejaron más limpia que talón de la bandera, yo llegué a la capital, a mi sueño americano, quería ser artista y terminé siendo prepago, bueno, pero no se me han pensado, lo que hago es recargar saldos móviles, digital y movistar, y mira, para terminar, cuando uno llega a Caracas, el andino llega a Caracas, uno tiene que trabajar, porque la vaina está muy arrecha, está tan arrecha que los árabes están machaqueando, ¿no? Y entonces, el primer trabajo que me dieron fue de detective, porque yo tengo capacidades detectivísticas, miren, yo me vi Cidesay Las Vegas, Cidesay Miami, Cidesay El Cujín, y me inscribí en el Cuerpo de Investigaciones del 6ST, y me mandaron a una, a una, que había una invasión alienígena en una montaña, por allá, por el Ávila, y de repente estoy yo por allá y me ha salido una marciana, ay, una marciana de unos cachos así grandicésimo, y yo le digo, ay, señora marciana, ¿usted por qué tiene esos cachos así? Y me dicen, nosotras, las mujeres en Marte, que tenemos los cachos así, es porque lo sabemos todos, todos lo sabemos, y yo le dije, ay, no, aquí en Venezuela es al revés, la que tiene esos cachos es la última en saber.